¡Sakuyo! ¿Qué pasa? En este vídeo te traigo la review del mejor y más roto modificador de esta temporada de los perdidos Y ese es de construcción de partículas Que lo consigues de la última columna del artefacto de los perdidos Y con este modificador te retiras a cualquier jefe actual en detenidor Sí, sí, sí En este vídeo te traigo todos los datos, números, cómo conseguirlo más rápido, cómo usarlo bien Y los mejores combos Así que déjate un buen like y compártelo que vamos al lío Primero, ¿cómo conseguirlo rápido? Pues para subir el artefacto rápido lo harás con contratos diarios y semanales y completar actividades Todo lo que te dé experiencia te ayudará Si vas a hacer contratos, ponte siempre el modificador de tu espectro, luz cegadora Para obtener un 12% más de experiencia Más o menos desbloquearás este modificador de artefacto al nivel 34 del pase de temporada Para que así tengas una idea de cuánta experiencia necesitas Son 34 niveles, más o menos Creo que son 33 y pico, ¿no? Pero bueno Y una vez desbloqueado, ¿qué hace? Bueno, siéntate Que te vas a quedar tan loca De construcción de partículas Al infligir daño a un combatiente con fusiles de fusión o fusiles de fusión lineal Se otorga daño adicional con fusiles de fusión o fusiles de fusión lineal Contra ese combatiente durante un breve periodo de tiempo Se acumula hasta 5 veces Pero no te lo marca el juego Es ahí algo que deben de corregir Y se coloca en la armadura de clase Es decir, capa para cazadores Banda para hechijeros Y distintivo para titanes Y cuesta 7 de cualquier tipo de energía de esa armadura de clase Pero también hace cosas que Bungie no te explica aquí Y para eso te traigo yo este vídeo Para eso yo estoy aquí, claro Primero de todo Este modificador es igual al de la temporada pasada para los lanzagranadas Y es que tan solo hace falta que lo tenga uno equipado en tu escuadra Para que se aplique a toda tu escuadra Y aumente el daño de las fusiones o lineales de todos tus gompies Si, solo hace falta uno Nada más Listo, eso Vayamos por partes El daño adicional es de 7% cada vez que golpeas a un enemigo con cualquier fusión o lineal El debuff se aplica al dispararle a cualquier enemigo con cualquier fusión o lineal Y dura exactamente unos 8 segundos Vamos a ver el daño Y fíjate el daño que hago a Kali, jefa de incursión El daño base que hago es 27.382 de daño Ese es el base Pero con el primer stack, después del primer daño Ya se suma por uno Y hago 29.299 de daño Más 7% de daño El segundo stack hago 31.350 de daño El tercer stack hago 33.544 de daño El cuarto stack hago 35.893 de daño Y el quinto stack hago 38.405 de daño Que es más 7% más de daño que el anterior Hasta un total podemos hacer un 40% más de daño En total, todo este daño se puede sumar con buff, debuff, ventajas de daño de armas Poder de Rasputin, manantial de poder, etc Sí, este modificador de artefacto se puede juntar con todo esto Y en cuanto a los debuff se puede juntar con todos los debuff que tenemos ahora mismo en el juego Pero con una condición Y es que primero debes aplicarle el modificador y luego el debuff Por ejemplo, primero disparamos con un fusil de fusión para aplicarle el modificador al enemigo Y luego usamos cualquier debuff para sumarle otro 30% más de daño Entonces, fíjate Primero tiro la flecha, que es el de buff Y luego aplico el de construcción de partículas Y no se activa Entonces, está mal hecho Lo que hay que hacer es Primero activar el de construcción de partículas Disparándole al combatiente con un fusil de fusión O un fusil de fusión lineal Y luego de dispararle le aplicas el debuff Eso sí sería la forma correcta de hacerlo Primero el arma y después el debuff ¿Cuáles son los debuff que tenemos ahora mismo en Destiny 2? Bueno, tenemos cazadores, por ejemplo Acechador Nocturno Tanto la flecha del árbol superior como la del inferior Y también tenemos la ejecución impecable del árbol medio En Hechiceros tenemos casco de Felwinter Y para Tiranis tenemos el Quiebrasoles El golpe de martillo del árbol superior Y luego tenemos, por ejemplo, Caño Atracción También tenemos otro modificador de este artefacto de la temporada perdido Llamado Calor Marchito Todos estos debuff aplican un 30% más de daño en PvE Y dirás Daikiri, te olvidaste de Divinidad Que también aplica debuff Sí, pero es que con Divinidad no funciona este modificador Así que no lo uses Porque estarás perdiendo daño Así que puedes tener hasta un 80% más de daño si juntamos de construcción de partículas Con cualquier otro debuff Pero ahí no acaba la cosa porque puedes aumentar más el daño donde El combo perfecto sería Tener mínimo de construcción de partículas más un debuff Que juntándolo te dará un máximo del 82% Luego juntarlo con Amparo del Alba de los Titanes Donde es el buff más grande del juego Que te da un 35% más de daño a tus armas Y luego juntarlo con el modificador de fuego de alta energía Para otro 20% más de daño Si juntamos todo esto Tendríamos un total de Más 137% más de daño Pero todavía puedes aumentarlo un poquito más Le puedes sumar manantial de poder para un 25% más de daño Y también lente de concentración Que te da otro 25% más de daño Y poder de Rasputin Con lo que haríamos un total de 197% más de daño Los mejores combos de armas serían Mitoclasta Vex en cinética Claro está Un fusión de energética con arma Vorpal O el ritual Calma Tenebrosa Y un lineal en pesada Donde el mejor es Aguja enhebrada Con arma Vorpal De la temporada de los elegidos Sería el mejor lineal de leyenda actualmente Eso sería un combo Luego puedes usar otro combo Por ejemplo Otro combo sería cualquier cinética Lo que quieras Un fusión en energética con arma Vorpal O el ritual Calma Tenebrosa Y símil del sueño en pesada Si vas a usar símil del sueño Te recomiendo usar el nuevo modificador De funda de fusión lineal Para que así se recargue automáticamente Al guardar tu lineal Al igual que para fusiones También vendría bien ¿Dónde se consiguen estos modificadores? Abriendo engramas Completando actividades Tal y cual Sería el segundo combo Y el tercero Sería lo mismo que el segundo Pero cambiando símil del sueño Por mil voces Estos tres combos Serían los mejores Para juntarlo con este nuevo modificador De construcción de partículas Y derretir A cualquier jefe actual De Destiny 2 Sí Mil voces Se consigue con suerte Al completar la incursión De Forsaken Último deseo Y mil voces Tiene una particularidad Con este modificador Y es que Nada más disparar Ya hace daño Entonces con mil voces Desde el primer disparo Aplicas al máximo De construcción de partículas Instantáneamente Pero lo que te recomiendo Siempre es Disparar una ráfaga De tu fusión Energético Y luego Cambiar a símil del sueño O mil voces Si usas Mitoclastabex Lo cargas con Mitoclastabex Y luego cambias A tu lineal de leyenda Eso sería la forma Correcta de usarlo Y hasta aquí La review De este nuevo Modificador roto De construcción De partículas De esta temporada De los perdidos Tendrás unos seis meses Para usarlo Y aprovecharlo al máximo Hasta el 22 de febrero De 2022 Que llega la reina bruja Pero Cuidado Cuidadín Cuidadete No te siegues Con este modificador Y no te acostumbres A este modificador Porque con la reina bruja Lo perderemos Así que Ya sabes todo Sobre este modificador Dejame en los comentarios Si ya lo has probado Y a ver ¿Qué te parece? Y con este vídeo Ya sabes cómo usarlo correctamente Y cuáles son Sus mejores combos Así que déjate un buen like Compártelo Sal ahí Y derrite Jefes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Suscríbete si no estás Y recuerda activar la campanita Para que Youtube te avise Porque todos los días Subo un vídeo Una guía Freca, brec, brigo O incluso varios vídeos al día Enrique Lecho si ya estás Suscríbete Muchísimas gracias Por estar suscríbete A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Pórtate mal Escúrate bien Soy de Kiris Y nos vemos Por la estrella Vamos Muchas gracias Goto Goto Who's got to Buff Don't have a while yet, it's almost up ¿Qué es eso? Sí, sí. Alguien, alguien va a conseguirlo. Alguien va a conseguirlo. ¿Alguien? No se ha caído todavía. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede, dude? ¡Gracias!